... Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Qué estás haciendo? Pues estamos haciendo otras cámaras en la activación publicitaria. ¿Ah, sí? Cuéntanos, ¿y de qué se trata? Bueno, pues como te podrás dar cuenta, nosotros estamos persuadiendo a los estudiantes para que por medio de esto se den cuenta. Bueno, aparte del regalo, del obcego que les estamos dando, que no fue algo sencillo armar los truqueles, estamos dando una pequeña hoja publicitaria, donde están las comparaciones de lo que nosotros hacemos y lo que ellos hacen. ¿Nos puedes mostrar eso? Te cuento que ahorita no tengo ninguno. Ya, tranquilo, más tarde me los muestras. Sí. ¿Y este es de alguna materia? ¿De qué se trata? Sí, se trata de taller de creatividad. Bueno, muy aparte, como te darás cuenta, de todo el trabajo, de todo el curso, podrás notar que nosotros no somos tan bien vistos con respecto a las demás carreras. Porque, bueno, el mensaje que nosotros difundimos fue eso, de que nosotros tenemos muchas responsabilidades, tenemos muchas cosas que hacer. Las dificultades tal vez no son iguales, pero son fuertes. Otras cosas también que, bueno, a nivel estudiantil, pues siempre tenemos muchas metas y muchas cosas por las cuales lograr. Me dijiste que se trata de un taller. ¿Cómo se llama el taller? Taller de creatividad. Esa es la materia. La activación publicitaria, activación BTL. ¿Qué profesora les da? Juliana Corral. ¿Este es algún proyecto? Sí, de hecho es una nota de exámenes. Por eso es que nos ves así todos estresados, porque de verdad el esfuerzo ha sido muy grande. ¿Y qué tal el trabajo? Todos son de la misma carrera. ¿Qué estudian ustedes? Bueno, yo estuve licenciatura en producción audiovisual. Esta facultad contiene, bueno, EDCON, como podrás saber, tiene tres, cuatro carreras. Pero nosotros estamos trabajando con publicidad y con producción. Ah, tienen dos carreras, en todo caso están combinadas. Exacto. Dítenos un poquito, ¿cómo ha sido el trabajo de logística, el proceso, el trabajo en equipo? ¿Cuál es la experiencia? Bueno, la experiencia es nueva, porque te cuento que aquí todos recién nos estamos conociendo, pero a nivel profesional todos estamos, creo que, de carácter fuerte, porque igual todos hemos sido responsables y ya todos tenemos experiencia en lo que es trabajo de grupo. ¿El trabajo específicamente cuál es su objetivo? ¿Un poquito sobre la persuasión con los demás estudiantes? Ya. Como te darás cuenta, por medio de la publicidad, nosotros estamos persuadiendo a los estudiantes, para que por medio de esto ellos puedan saber qué tanto nosotros empleamos el diseño gráfico en esto y también para que vean cuál ha sido el grado de esfuerzo que han tenido. ¿Y la experiencia, cuál es finalmente el legado que te deja este trabajo? Pues mucho. Te cuento que esto de la vida diaria creo que es muy importante, porque nosotros, es más fácil llegar a un cliente por medio de estrategia, que es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos incentivando a los estudiantes, por medio de troqueles y comida, más que nada. ¿Y en qué semestre estás? En cuarta y quinta. En cuarta y quinta semestre. Yo tengo una experiencia, no sé si la compartas conmigo. Creo que ustedes son nuevos acá en Prosperina, no estaban antes acá, ¿verdad? Sí, este semestre recién nos pasamos por acá. ¿Y ese cambio, qué beneficio les ha traído a ustedes? ¿O qué cosas nuevas han tenido que aprender para poder estar acá y seguir como si nada, no? A ver, yo creo que en cuanto a beneficios, yo creo que suficiente con estar en la universidad, suficiente con estar en la escuela. Porque allá acá, este, somos, creo que muy reconocidos. Este, creo que nos hace un poco más responsables, porque antes todas las cosas nos quedaban más cerca, podemos ir a imprimir, de pronto a la vuelta. Y me pregunta, ¿qué será? ¿Me quedaba algo? Y digo, bueno, puedo ir a la casa a verlo. Pero notarás que acá, hasta cada uno de nuestros hogares es demasiado lejos. Pero nosotros no lo vemos como perjuicio, más bien eso nos ayuda a nivel profesional y a nivel académicamente, porque de pronto en la universidad uno puede cometer errores, pero ya en cuanto a una empresa, cuando ya te toque trabajar, ya no puedes cometer ese tipo de errores, que se te quedan cosas. Debes estar pendiente de muchas cosas. O sea que todo este proceso ha sido un proceso de adaptación realmente a los cambios, completamente. Exactamente, es una adaptación, es adaptarse a todas las cosas. Entonces, esta vivencia que tú vives, ahora supongo que esta idea de concientizar a los demás estudiantes, también parte del proceso de adaptación, incluyéndose ustedes en la Universidad de La Prosperina, básicamente. ¿Cuáles son sus proyecciones a futuro? ¿Cómo se imaginan ustedes que pasará de aquí a un año? Proyecciones a futuro. Bueno, yo creo que eso ya depende de cada persona, ¿no? Porque igual, este... ¿Y en manera particular? En manera particular. Claro. Yo creo que, más que nada, esto es un trabajo no solo de esta universidad. Yo creo que de todas las universidades, creo que siempre han querido de que seamos vistos de tal manera que esto sea como que algo... algo importante, al igual que alguna ingeniería, al igual que alguna arquitectura o alguna carrera administrativa. Porque todos dicen, ah, bueno, estás en la SPOL, wow, chévere, ¿y qué estudias diseñográfico? Ah, como que dicen, wow, diseñográfico puede cualquier persona, pero no, no es así. Realmente, este... Es el mismo trabajo, es el mismo tipo de trabajo. Como dije hace un rato, las dificultades son distintas, pero igual hay dificultades. Como representante de EPCOM, me gustaría que les dejo unas palabras al nuevo rector, justamente en la fase que ustedes están, en el proceso de adaptación, de que son nuevos estudiantes y todo esto. Sería muy bueno que nos ayudas con unas palabras. Bueno, pues, este... Te cuento que... ¿Podemos hacer un corto? Sí, yo...